Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Groupsel Asesores Empresariales, una firma que se dedica a la asesoría y consultoría en temas tributarios, laborales, contables, administrativos, legales, informáticos, constitución de empresas, constitución de asociaciones. Estamos ubicados en la avenida Luis González 1420, Chiclayo. Ubíquenos en nuestra página www.asesoresgroupsel.com. Nuestra línea de acción es la disciplina y la pasión con la que desarrollamos nuestras actividades. Saludos a nuestros amigos y clientes y gracias por la preferencia de nuestra marca.